Yo te juro que mi pedido es sincero. Dale, cásate con la momia, va a estar todo bien. ¿A qué está pasando algo que yo no sé? Yo igual no voy a tapabarlo. ¿Por qué decís eso? Me voy a morir. ¿Qué estás diciendo? No te vas a morir. ¿Qué estás diciendo, bonita? ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo eso? Señor, por favor, el horario de visita ya terminó. Sí, denme un segundito, por favor, que estoy hablando. Yo voy a hablar con el médico. No, yo voy a hablar con el médico. Quedate tranquila. Martín, por favor, espérenlo afuera. Sí, quiero hablar con el director del hospital. ¿A dónde están? Espérenlo. Después hablamos. Quiero hablar con el director del hospital. Oíme, ¿dónde está el director del hospital? Soy Martín Quezada y quiero hablar con el director. Pero con el director. Jefe, vino a despedirse. Qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia. ¿Lo puedo tutear? No. Y entonces se habrá entrar en la noticia, claro. Muy bien. No, 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 no. Ya sé, voy a decir, no, 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 no. No, no, no. La desgracia también. Hablaron con el médico. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice el médico que tiene? Talgo en el marón. No, exactamente, Ferretti. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene? Exactamente. ¿Qué importa? Ya se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Hola. Gordo, ¿dónde estás? Estoy en una reunión, Constanza. ¿Qué necesitas? José se volvió a escapar. Yo no sé qué le pasa a ese chico. No entiende que la justicia nos tiene en la mira. Ahora voy para allá. Que ahora voy para allá, Constanza. Vengo enseguida. Sí, cuando pase lo peor, yo le voy a avisar. ¿Sabes qué? Me encantaría creerte, pero no puedo. Ni una sola palabra te ríe. ¿Por qué? Porque, déjame terminar. Déjame terminar. Me encantaría pensar que... que tuve un papá distinto. Un viejo como Martín. Pero mirá lo que sos. Te tengo vos, que te fuiste. Como un loco, ¿no? Por el mundo, un viajero. ¿Cuántos países recorriste? ¿Estuvo bueno el viaje? No. Nos dejaste en banda. Estuve preso. ¿Qué carajo tiene que ver que estuviste preso, hermano? Saliste. No moviste un dedo. No moviste un dedo. ¿Cómo carajo querés que te crea? Eh, eh, eh... José, más vale que te hagas a la idea de que tu padre los quiere recuperar. Así que no pongas más difíciles las cosas, ¿sí? No, 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 no. Mirá, mirá, ustedes están equivocados. Se lo voy a repetir por última vez. Por última vez. Antes de irnos con ustedes, yo agarro a mis hermanas y no nos ves nunca más en tu vida. Y te juro que lo hago. José las bolas. ¿Está claro? Acá vamos a tener que meter más presión para que Quesada pague. Este chico le está complicando. Termina, Alicia, por favor. No, 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 no. Oíme bien una cosa, ¿eh? Termina, Alicia, termina. No termino nada. Vos vas a hacer lo que yo te digo. ¿Sí? Acá mi fangote de Guita en juego. ¡Rubén! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cuánto tiempo me queda? Le pido que no me mienta. Yo prefiero saberlo si tengo tiempo de despedirme de la gente que quiero. Perdón, perdón. ¿De qué estamos hablando? Doctor, yo ya sé todo. Y no me gusta que me den vuelta. Así que, por favor, dígame cuánto tiempo me queda de vida. Que yo sepa, usted va a vivir muchos años. Si está fuerte como un robole. No voy a negar que el golpe fue muy duro. Pero usted no es boxeadora, tendría que estar acostumbrada a todo esto. ¡Quique! ¿Por qué? Mirá cómo grita el mono. No puedo más de la angustia. Cuando estoy angustiado necesito algo dulce. ¿No te das un membrillo en el bolsillo? Ay, vos y tu angustia me dejaron seca. Quique, no hay más nada. ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Mirí para acá! ¿Qué pasó? No te va a hacer mal. ¡Vos me haces mal! ¿De dónde sacaste que me iba a morir? Pero no se va a morir. ¡No! ¡Pero que no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saca que sigas vivo después de los piñones! ¡Que me voy a dar! ¡Que me voy a matar! ¡Pero voy Jesús! ¡Me favorezca con estos chicos! ¡Gordo, pareció que usted está abajo! Ahora bajo. Connie, gracias. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo nada? ¿Estás llorando, gordo? No, ya está. No, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Que... Yo te mentí porque cuando te dije que estaba en una reunión que me llamaste por teléfono, en realidad estaba en el hospital. Y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Estás enfermo? Es la bonita. ¿Qué? Se muere la bonita. ¿Qué? Ah, pero mirá si se va a morir, gordo. No, yo. No se va a morir nada. Connie, mirá. No es momento. Para ponerse cínico, te pido por favor que no lo hagas ahora. ¿Cínica qué? Pero no se va a morir. Esto lo está haciendo a propósito. Constanza, no se jode con cosas como estas. No, yo no te estoy jorobando con nada. Esto lo hace a propósito para darte lástima y tenerte al lado. En vez de, soy tonta. Por favor, irte del cuarto, por favor. ¿Eh? Sí, está bien. Yo me voy a ir y vos llamás al médico de la mono a ver qué es lo que tiene. No, no voy a llamar al médico. Ahora mismo me voy a cambiar y me voy a ir al hospital que es donde quiero estar. ¿Ok? Bueno, perfecto. Claro. Pero te está mintiendo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que nunca te mintió? Toda la vez. Hola. Ya sé que sos vos, monofabuleiro. No vuelvas a llamar porque Martín está ocupado. ¿Y? Me atendió la momia. Por encima latió en el teléfono y todo. Por mi culpa se lo entregué en bandeja. Me quiero matar. Algo tenés que hacer. Bueno, no puede creer, Martín, que vos estás agonizando. De verdad. No, ya sé que no tenés razón. Me iría para la casa hasta ahora, pero no puedo citar la momia. Bueno, si querés voy yo. ¿Vos harías eso por mí? No voy a hacer eso por vos, Gile. Y más en este momento. Sí. Claro, la excusa perfecta para ver al bebé. Bueno, la verdad que lo extraño, ¿sí? ¿Sí? No, le está bien, anda. Así de paso matás dos pájaros de un tiro. Si te llegas a ver un tiro, dale sin asco a la momia. Te prometo. Ay, José, querés dejarme joder. Con eso no nos vas a llevar a ningún lado. ¿A qué? ¿A volver a dormir en un vagón? No, a mí no y menos a Coqui. Martín va a arreglar todo. ¿Y si Martín no arregla nada? Decime. ¿Si Martín no arregla nada y si la jueza esta le da la tenencia a Rubén? ¿Y encima nos tenemos que bancar a la mina que está casada con él? Decime. Ojo, sería lo lógico. Contéstame. Para vos sería lógico. Porque vos sos un negativo. Pero ¿sabés qué? Las cosas pueden terminar bien. O no te acordás cómo vivíamos. ¿Y qué pasó? ¿Apareció Martín? Ya está. Ya me quedó la ficha. ¿Qué ficha? ¿De qué? Yo te doy marica. ¿Cuántas veces nos quise nos separar y estamos juntos? Y sos una ingenua. Me estoy olvidando que estoy hablando con una nena que no entiende de nada. No entiende de calle. No entiende de vida. No entiende de nada. No entiende que tuvimos buena suerte. Si ahora viene una mala, ¿qué hacemos? ¿Querés irte con esos tránsfugas? No, José. Decímelo. No, José. No quiero nada. Quiero quedarme acá y estar tranquila. Cambié el repertorio, mamá. ¿Qué repertorio? Me aburriste, me aburriste. Me aburriste. Te digo una última cosa. Dejá de tratarme como una tarada porque yo no soy una nena. ¿Cómo? Que tengo tanto derecho como José. No, no, no. Eso de derecho ya no me importa más. Cambiamos de tema. ¿A qué te referís eso que yo ya no soy una nena? Eso de... ¿Eh? ¿Estuviste con alguien? Ah, no. ¿Estuviste con alguien? Respondeme. Alguien te arrimó el ala. Fue Tony. Lo prendo fuego. Te juro que lo mato. Sos un tarado, pero importante. Elevado al cubo. Para que te quedes tranquila, no tuve nada con nadie. Y dejá de tratarme como una nena, ¿querés? Laura. ¿Laura qué? ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Enfermera? Doctor, ¿dónde está? ¿Dónde está la monita? Señor, hay pacientes descansados. ¿Dónde está la monita? ¿Quién? En Esperanza murió, la paciente que estaba en la cama. Se fue a su casa. El doctor le dio de alta porque eran muy escandalosos. Demasiado comentillo acá. ¡Se muere! Pero otra vez con eso. No se preocupe que hasta que no le pise un camión no le va a pasar nada. ¿Qué pasa? José, vení para acá que quiero hablar con vos. Vení para acá que quiero hablar con vos. ¿Así que fuiste a ver a tu padre? Sí, ¿qué tiene? Tiene que Martín y yo te dijimos que no podías. No me interesa. Nos asustamos, gordito. ¿Qué? ¿De qué hablaron? ¿Qué se importa? ¿Cómo que me importa? Sí que me importa. Me importa. ¿Cuándo vas a entender que yo no soy tu enemiga? ¿Bien qué? ¿A dónde vas? Chao. A dormir. Chao. Bueno, si te vas a dormir, venís y me das un beso de las buenas noches. ¿Qué haces? ¡Qué espanto! Vení acá. Me das un beso en la mejilla y te vas a dormir, José. ¡Ah! ¿Qué haces acá? ¿Ah, se te escaparon los ratones? Saltaste la medianera como buen gato que sos. Andate de acá. La gente de seguridad me conoce. Me dejó entrar. ¿Está Martín? No. No está. Y acá nadie pidió masajes ni ningún tipo de servicio. Andate. Qué ganas tengo de arrancarte esa nariz con los dientes. Pero no tengo tiempo. Es un caso de fuerza mayor. ¿Está Martín? Dale. ¿Vos no entendés cuando te hablo? No está Martín. Ah, no. Tal vez si te hablo como un gato, ¿entendés? ¡Miau! ¿José? José está durmiendo porque es un chico. Y los chicos se despiertan muy temprano para ir al colegio. Y si no te vas, en dos segundos llamo a la policía y terminás presa como Michael Jackson. Él o no está guardados muy temprano para ir a la policía. Amperad